Nos vamos a Torre Ejecutiva porque está la actualización del SINAE. Nico González, adelante. En Rosario, 39 casos nuevos en la jornada de hoy, de los cuales son 28 aquí en Montevideo, 6 de esos en Rivera, 3 en San José y 2 en Canelones. La mala noticia es que se confirma un nuevo fallecimiento, un paciente de 79 años en el departamento de Canelones, lo que ahora son 58 las defunciones por el COVID-19 en el territorio uruguayo. Estamos en cifra récord en cuanto a casos activos, asciende la misma a 492 en la jornada de hoy, son 9 casos más que en la jornada anterior, una cifra que también era récord. Bueno, hoy asciende y llega a 492 activos, de los cuales 44 de ellos son personal de la salud. Hay 12 departamentos que tienen casos activos. En Montevideo también hay cifra récord de casos activos en el momento, son 307, en Rivera hay 100, pero también hay casos en Artigas, en Canelones, en Colonia, Flores, Maldonado, Paysandú, Río Negro, San José, Soriano y Tacuarembó. Al momento se han recuperado 2.532 pacientes en el territorio uruguayo. Repito, 492 activos tras los 39 casos nuevos en la jornada de hoy y una nueva muerte, la 58 de COVID-19 en el territorio uruguayo.